Hola chicas, aquí estoy otra vez, hoy os pretendo hacer un vídeo muy rápido de unos materiales de scrap de la marca scrap collection que encontré el otro día y bueno me perdonareis pero fui a propósito a cogerlo para un proyecto que tengo que entregar ahora ya vamos ya y entonces bueno pues lo que os digo ya lo he utilizado porque lo necesitaba para un proyecto había ido a propósito a buscarlo y bueno pues nada que me perdonareis pero bueno yo creo que los dibujos los vemos igual los diseños de los papeles yo creo que los veis igual entonces bueno voy a ver si lo intento hacer bastante rápido lo que os decía de papeles bueno pues son de scrap collection como os digo me costaron a 270 y bueno uno de los que cogí fue este porque eran en motivos así bastante infantiles que es lo que estoy haciendo vamos estoy haciendo un álbum para un recién nacido y bueno pues necesitaba así algo colorido y bueno pues los paso a enseñar sería este así que bueno a mí me vuelve loca no tanto para un niño pero bueno para una niña me parece precioso recuerdo que bueno son a una cara los papeles de esta marca este otro también me parece súper chulo para eso pues para un álbum para una niña un leyado lo que sea pero vamos son muy chulos este que bueno tanto para uno como para otro puede servir incluso bueno para recortarlo este de las flores que veis aquí y el último que iba en esta colección es uno de los que ya utilicé que es este de los números que me pareció súper chulo también este sería un pack el siguiente pack sería este y bueno de aquí utilice bastantes por no decir bueno quitando este de los corazones y este de los doilis de así de bueno de lo que son como blondas y demás utilice este de las rayas me queda perdonar porque el trípode este se mueve bastante igual este de las rayas el otro sería este de los barquitos que me pareció buenísimo también espero que veáis bien y este que bueno era temática súper súper bebé entonces bueno pues fue por lo que lo escogí básicamente ya os digo que fui a propósito a ver si encontraba algo de este estilo y luego este otro que este ya no está abierto este ya lo cogí para mí porque no sobre todo la gama de colores ya sabéis que es lo mío estos tonos y este está sin abrir entonces bueno este lo vamos a ver juntas que sería bueno pues este así que me encanta este bueno pues mira no lo había visto en el cuadradito ese que pone delante me encantó pero vamos es que ahora me encanta más me parece guapísimo este bueno pues no está mal este es un poco oscurillo pero bueno es chulo también y luego este tipo de estampados y bueno que a mí me gusta mucho y este color pues pues más pues bueno hasta aquí lo que serían los papeles luego me cogí este otro paquete que son tarjetas para journal que yo no las voy a utilizar así pero bueno el papelito de arriba era lo que traía aquí lo tengo me costó 335 hombre baratito no es que sea pero bueno me encapriché y bueno como todo nos pasa a todas esto primero vienen estas grandes que vienen así por este lado y así por el otro esta otra creo que sale entera en imagen no estoy segura bueno y con el doily por detrás aparte de los colores bueno pues como veréis casi todos llevan mariposas que también sabéis que me gustan mucho este con el banner con las banderillas bueno las banderolas este otro por detrás así como una libreta envejecida súper chula y de chevron por detrás esta otra y así bueno para las que no sepáis lo que son las tarjetas del journal pues normalmente van metidas en hojas de bolsillos como si fuesen los algúnes de fotos de toda la vida y normalmente bueno pues por la parte de delante la dejas así y por detrás pues escribes algo relativo a las fotos que van al lado o en algunas que son más lisas como por ejemplo esta pues la meterías en el bolsillo así pondrías aquí una foto relativa a lo que estás hablando y por detrás contarías la historia o al revés la foto por aquí y aquí pues lo que te recuerda o sea lo que te trae a la mente la imagen o recuerdos y demás esas serían las grandes viene una de cada y luego las pequeñas serían estas vienen dos de cada y esta es así y así por detrás esta que trae así por detrás así o así como quieras esta de la jaula del pajarito con las lunares en verde y son así por detrás esta de... me lo dijo pajarito y por detrás así esta de las flores me parece súper chula y por detrás es como una hoja de libreta esta de este color y con el doily por detrás esta que se parece mucho yo creo que este papel lo tengo de alguno de Lidl o algo así muy parecido así por detrás esta las rosas así vintage súper guapa nota para mí mismo hogar dulce hogar y así estas verdes lo mismo por detrás así y este papel cuando lo vi este estampado lo mismo me recordó a una de las hojas de la colección de París que os enseñé en el otro en el álbum de los papeles en el vídeo de los papeles de scrap que os dije me recuerda a las paredes y demás hay uno que yo creo que si no es el mismo bueno pues es súper súper parecido de estas maneras ya lo buscaré y lo comprobaré este así y así por detrás estas que me parecen súper monas con tanto color me encantan y por detrás así con las rosas estas y así por detrás más mariposas extiende tus alas y vuela con la llave y mi momento favorito y así por detrás pues bueno ya os digo que la gran mayoría de ellas pues irán más bien en función tag dentro de bolsillos y demás que como como tarjetas de Art Journal no suelo hacerlo entonces bueno pues les daré otra utilidad que más bueno pues me cogí también Washi quería así algo de color un poco distinto y bueno pues me cogí este así sobre el rojo color así vivo pone Love y este otro bueno pues que fue por el que lo cogí realmente que pone París y es así como un tono antiguo así envejecido que me gusta me gusta bastante y luego este bueno pues este lo cogí porque no lo podía dejar porque bueno con los colores ya os habréis dado cuenta este moradito así fuerte que no tenía ninguno así y este azul es bastante parecido pero bueno el estampado es distinto entonces bueno eran a 75 céntimos que creo que no lo he dicho cada paquetito de dos que aquí no lo pone más cosas bueno esto ya lo voy a pasar deprisa porque yo creo que se lo visteis a más gente ya entonces bueno tampoco quiero perder mucho tiempo en enseñaros algo que ya estáis hartas de ver dos álbumes de stickers me costaron a 2,50 dice que vienen más de 90 y son creo que cinco páginas entonces bueno las voy a pasar así un poco deprisa para no perder mucho tiempo son así de varios estilos diferentes y bueno dan bastante juego la verdad y así este sería uno y este otro que es así un poco más romántico vamos a decir espero que se esté viendo porque es que hasta que no dé con el punto justo va a haber algún álbum así un poquito de aquella manera pero bueno espero que me perdonéis y este ya os digo están bastante chulas creo que había otro modelo más o así pero bueno me encajaban más estas de aquí luego me cogí este becedario lo había en más colores lo había en negro y lo había en un rosa así coral fuerte pero bueno lo necesitaba para ya os digo para niño azul no lo había así que lo cogí en este color blanco y las letras son como son en relieve y no es madera es como aquí pone sticker letras alfabeto y son como no os voy a decir que es goma eva pero es blandito y es un tipo de de espuma o de esponja o así pero es resbaloso o sea lo toca así es suavecito me parece que está bastante chulo si vuelvo y encuentro alguno más pues lo cogeré también y bueno este fueron un euro 95 no sé nunca había encontrado de esta marca así que no sé cómo está de precio luego qué más qué más ah las tintas había tintas que desde la última vez que yo las había comprado las neón me parece que eran la 2 2,75 creo 2,95 bueno pues mirad ya lo que van subiendo están subiendo esta marca pero una pasada y bueno son tres dice que es tinta metálica como siempre libre de ácido y no tóxica y bueno pues en esta bueno los dejaré luego unos swatches con unas fotos para que veáis cómo queda el color porque bueno normalmente de verlo aquí a verlo en luego la impresión cambia bastante bueno esta es como un granate metalizado esta es azul fuerte así bastante vivo muy chulo metalizado también y este pues parecía un lila pero yo más bien creo que es así un color acero un color no voy a decir plata porque plata no es pero vamos un gris metalizado así oscuro y en estas vienen un fucsia este sería como un color coral metalizado este sería un fucsia metalizado y este sería un morado metalizado lo de metalizado ya lo veremos cuando os hago los swatches porque bueno estos se ven bastante más metalizados que estos y luego ya lo último creo que es esto y no es de esta marca son estas etiquetas 60 céntimos no sé las que vienen la verdad es que creo que aquí no lo pone 1, 2, 3 vienen 5 hojas y 5 etiquetas en cada hoja bueno para utilizarlas así para pegar y demás para poner un título señalar algo incluso bueno para recortarlas bueno me gustaron mucho los colores así bastante pasteles entonces bueno 60 céntimos pues para algo algo le sacaremos de provecho a esto y creo que con esto es todo chicas porque lo demás no viene al caso y bueno pues en principio es esto espero que os guste espero vuestros comentarios espero vuestros deditos arriba y que bueno cualquier consulta cualquier petición ya sabéis abajo en los comentarios me lo dejáis y yo en la medida de mis posibilidades pues intentaré contestaros y si es algo que yo sepa y que os pueda explicar pues también así que nada ya me despido un besito para todos y nos vemos en el próximo hasta luego Gracias por ver el video.